1. Ya le diste 2. Ya le diste 3. Descabó. no cambió frijoles. Muy bien. A ver otra vez. Dale, otra vez. Todos, Dale, Dale, Nootierdas el Tino. Es si lo pierdes, se vio el camino. Ya le diste 2. Y ya le diste 3. De reci基ial, se acaba. Bien, Órale pues. Venga. Veniendo para atrás, para atrás Este para atrás Todos, dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste tres Vamos a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Órale pues, esta pequeñita Una vez más vamos a cantarle Dale, dale, dale No pierdas Tino Porque si lo pierdes Es el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien, no le echan tanta porra Muy bien A ver, a ver, a esa no le ha pegado ¿Ya le pegó? Híjole, que tramposas son Todos, dale, dale, dale Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres A ver ese granote que no le ha dado ¿Quién? ¿Este no le ha dado? ¿Tú no le has dado? ¿Estás seguro? Órale pues Muy bien Todos, dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes ¿Quién es el camino? Ya le diste una Ya le diste una Dale, dale, dale Bien Bien ¡Ah, sí! ¡Empeza!